El tema de la biodiversidad en la finca ha sido todo el manejo que hemos tenido desde el principio con ella y ha sido muy sencillo porque hemos intentado siempre convivir con la flora arbense que para mucha gente entrar en el mundo ecológico en hortícola era el terror. Nosotros sin embargo hemos sabido convivir con ella porque sabíamos perfectamente que al convivir con ella íbamos a tener un ejército muy potente, extremadamente potente, que era una forma auxiliar que iba a ayudarnos en contra de esas plagas para mantener el tema del equilibrio con esas plagas. Nosotros tenemos aquí una serie de insectos que nos han ayudado muchísimo, que también hemos aprendido a conocerlo porque evidentemente no lo conocíamos a todos, algunos sí, otros no. Hemos conocido a nuestras queridas crisopas, a nuestras queridas libélulas, a nuestras mariquitas. También ha sido un trabajo porque anteriormente se había realizado por el CEN4CAE una labor de divulgación de información y deformación de estos insectos que ha sido bastante beneficioso incluso para nosotros porque nos ha ayudado muchísimo a conocer quienes son nuestros amigos, quienes nos pueden ayudar y quienes son nuestras plagas.